Bacolomboca 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 Buenas tardes. 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 creas un adentro de la 뿐 de las áreas en el sector de la Comunicación como la Comunicación el sector de la Comunicación y el Cielo y el turningón en el sector de las empresas es una sociedad de la Comunicación y la India así como los trabajadores están bajando todas las actividades en el sector de la Comunicación y también y este proyecto en el sector de la Comunicación ¿por qué un político El proyecto, hay que tener un proyecto, hay que tener un proyecto. Hay que tener una realización. Muchos proyectos, los Congolos tienen que tener un proyecto. No tenen más nada. No tenen más, y es un proyecto, es una realidad, y a veces. Pero hay que tener un proyecto con nosotros. Pero la realización es precisamente. Los otros se encuentran en Laca y en Zali. Y conozco ahora. y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.